Esta noche en las breves, enfrentamiento entre elementos estatales y narcomenudistas en Zumpango deja a un muerto y un lesionado. Rescatan a mujer que se encontraba secuestrada y detienen a cuatro personas durante operativo en Ecatepec. Procesan a pareja que transportaba a 34 migrantes en caja de trailer. Buenas noches, les saluda Jazmín del Rosal, iniciando con las noticias más relevantes, derivado de una denuncia anónima en la que reportaron posible venta de drogas y diversos robos. Elementos de la Secretaría de Seguridad implementaron labores de inteligencia en la colonia Villa de la Laguna, perteneciente al municipio de Zumpango, Estado de México. Siguiendo con los protocolos de seguridad, elementos estatales acudieron a la zona para corroborar la información e iniciaron con un operativo para ubicar a los posibles implicados. De acuerdo con las primeras indagatorias, en la primera sección de la colonia Santiago, opera una posible célula delictiva, liderada por un individuo señalado como David N., alias Elocra, la cual se dedica al narcomenudeo, invasión de inmuebles para utilizarlos como casas de seguridad y puntos fijos de venta de sustancias prohibidas, así como la comisión de diversos robos. Los uniformados estatales ampliaron su búsqueda con recorridos a fe y patrullaje en el fraccionamiento Santa María 1 y 2 en Zumpango, cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta amarilla sin placas de circulación quienes sacaron un arma larga hechiza calibre 22 y comenzaron a dispararles, por lo que los policías repelieron la agresión. Como resultado del enfrentamiento, un oficial salió herido, uno de los sujetos perdió la vida mientras que el otro logró darse a la fuga, por lo que se solicitó apoyo de la policía municipal para dar con su paradero. En el lugar se aseguró el arma. En otra noticia, como resultado de un operativo en el municipio de Catepec, elementos de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México, de esta Fiscalía General de Justicia, lograron la liberación de una femenina que se encontraba secuestrada, así como la detención de tres hombres y una mujer investigados por estos hechos. Los detenidos fueron identificados como Leobardo N., de 42 años, Pablo Fabián N., de 40 años, Trinidad Daniel N., de 47 años y María Magdalena, alias La Gorda, de 33 años de edad. Su captura fue realizada como parte de una investigación llevada a cabo por elementos de esta institución iniciada por el secuestro de una comerciante de 39 años el pasado 21 de noviembre en el municipio de San Martín de las Pirámides. Con el avance de las investigaciones fue desplegado un operativo en la colonia Santa María, Tulpetlac, del municipio de Catepec, donde elementos de investigación ubicaron un vehículo marca Yeta color rojo, al parecer utilizado por los probables secuestradores para cometer el ilícito, por lo que los servidores públicos le marcaron en alto a los tripulantes de esta unidad, quienes fueron identificados como Pablo Fabián N. y Leobardo N., derivado de la detención de estos dos probables secuestradores, y con información recabada personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se trasladó a la colonia Santa Clara Cortitla de este municipio para llevar a cabo una incursión en un inmueble donde fue hallado un hombre quien cuidaba a la víctima que se encontraba cubierta de los ojos y atada. El sujeto fue detenido y se identificó como Trinidad Daniel N. En otra de las habitaciones fue hallada escondida debajo de la cama María Magdalena N. Los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encuentra integrando la carpeta de investigación por este secuestro y habrá de determinar su situación legal. La última de las breves, un juez federal vinculó a proceso a dos individuos identificados como Alejandro Salas Gil y Azucena de la Cruz Telles, al estar acusados de transportar ilegalmente a bordo de la caja refrigeradora de un trailer a 39 personas, entre ellas 7 menores de edad. De acuerdo con el reporte, el pasado 15 de noviembre fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional cuando manejaban el trailer por el kilómetro 32 más 900 de la autopista México-Puebla y al revisar la carga se comprobó que transportaban a personas de nacionalidades guatemalteca, salvadoreña y hondureña. Los conductores del vehículo fueron detenidos y presentados ante un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Izahualcoyo, quien los vinculó a proceso por el delito de tráfico de personas en la hipótesis de transporte, sujetándolos a prisión preventiva justificada. Nos vemos en la próxima emisión con más información.